Se ve bonito, ¿eh? El estadio se ve bonito. Este es el estadio más grande, creo que de Honduras. Invítame a uno de esos papús. Ah, está bonito, ¿eh? Sí, es que tiene que estar planita, planita, planita. Ah, se ve bonito, mira. O sea, adentro se ve bonito. ¡Mira, señores! ¿Cómo están mis aleros hondureños? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Honduras! ¡Honduras! Oigan, resulta ser que me encontré con esta noticia que me llamó mucho la atención y que a la vez me dio muchísimo gusto de conocer todo esto. Y es que resulta ser que el video dice así. Esta es la fecha de inauguración del Estadio Morazán. Cabe mencionar que yo no sabía, pero están remodelando, creo que no solamente el Estadio Morazán, sino muchos de los estadios de todo Honduras. Por ahí salieron comentarios de que va a jugar el Nueva España, algo así se llama, el equipo contra el Olimpia y que el clásico. Me gustaría muchísimo que ustedes que están viendo este video. Pues me pongan en la parte de los comentarios, mis aleros, para ustedes, ¿cuál es el clásico catracho? El que digan, no, este es el bueno, este es el mejor, este si algún día vienes a Honduras lo tienes que ver. No se diga más, comenzamos rapidísimamente en 3, 2, 1, a ver. Cada vez estamos más cerca de volver a disfrutar un partido de Liga Nacional en el Estadio General Francisco Morazán. Este creo que es el estadio... Dime algo que no sepa, tonto. ...quiere volver a gritar un gol desde las icónicas graverías del Estadio Morazán. Mario Moncada, el comisionado de... Si no me equivoco, es el estadio principal de Honduras y aparte creo que es el estadio donde juega la Olimpia y donde juega la selección de Honduras cuando hay partidos, ¿no? Obviamente hay en Tegucigalpa y hay en San Pedro Sula. No sé cuál de estos dos sea el más importante porque cabe mencionar a mis hermanos que ustedes entenderán mejor que yo el tema, pero a mí se me hace muy complicado entender de repente cuál es la capital porque dicen... No, es que la capital es Tegucigalpa, pero es que todo está en San Pedro. Entonces me hago bolas de repente, pero ustedes déganme la parte de los comentarios sin afán de ofender. Llegó a inspeccionar el coloso San Pedrano y no se mostró muy alegre por el trabajo realizado hasta el momento. Según sus declaraciones, la grama del Estadio Morazán se encuentra a un 90 o 95% lista. Y eso observó que en algunas secciones de la cancha hay vacíos en donde... No creció, pero esto se deberá solucionar con el mantenimiento continuo de la cancha. Por fuera, el estadio está... Este es el estadio más grande, creo que de Honduras. Este sí he visto la fachada. ...pintado de azul y blanco, mismos colores que tienen todas las graderías del reci... ¿Y qué dicen las gradas? Dice algo, ¿no? Las gradas dicen algo, creo que ahí. Nada más que no se alcanza a ver. Si alguien me dice, a ver. Igual que en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En un lapso de 24 a 36 horas, comenzará el marcaje de la cancha y la instalación de las porterías. O sea, ya estamos. Los polémicos Dugaus fueron retirados. Dugaus, ¿qué es eso? Dugaus expresó que no le gustaron y pidió que se instalaran otros, que dieran una mejor fachada al estadio. Ok, el estadio se llama Mario Moncada, creo. Se llama así por este jugador, creo que es un jugador de fútbol. Uno, no sé si le hayan puesto su nombre a este estadio. Número dos, si se lo pusieron, tal vez fue un gran jugador o en su defecto tal vez él aportó dinero para hacer el estadio. No sé, si alguien me puede iluminar de información, se los agradecería bastante. El estadio Morazán tiene una inversión de cerca de un millón de dólares y no puede permitir que tenga unos banquillos tan feos. En el sector de preferencia y silla, se está haciendo la instalación de nuevas butanas. Ah, esas son butanas. Con respecto a las mejoras del alumbrado en las torres de energía eléctrica, se instalaron varios faroles LED, lo cual permitirá una visibilidad de primer nivel durante la noche. Los palcos fueron remodelados. Invítanme a uno de esos papus. ...a más cómoda para disfrutar de los partidos. Ok. Los camerinos. Ah, aquí está, mira. Real Club Deportivo España. Hay un equipo que se llama así, España. ...estadio Morazán. Son una auténtica... Ah, está bonito, eh. Ahí sí, o sea, ahí hasta dan ganas de ser este, de ser jugador. Donde cada jugador estará sentado, son cómodos y de buena calidad. Con aire acondicionado y además los baños fueron remodelados. Y entre otros grandes detalles, cada camerino con... Uy, papá, invítenme. ...para estar con dos chamaconas ahí, con dos... No, no es cierto, no es cierto. ...estadio Francisco Morazán tendrá su reapertura. Ah, que esta es la ciudad de San Pedro. ...el viernes 23 de agosto a las 5 de la... ...23, o sea, ya se inauguró. ...estará a cargo la presidenta Xiomara Castro. Con estas remodelaciones, la Liga Nacional Honduras... ...tendrá su segundo estadio con grama híbrida. Lo cual permitirá que el fútbol se desacue. Xiomara cumple. Oiga, mis hermanos, digo, he hablado mucho sobre algunos presidentes... ...en mi caso de México, sobre lo que hace el presidente de México. Hemos hablado un poco sobre lo que ha habido en El Salvador con Bukele... ...un poco de Guatemala con Bernardo. Me gustaría saber, hasta este punto, ¿ustedes qué opinan? ¿La gestión de la presidenta Xiomara Castro? ¿Qué han visto? ¿Qué se ha hecho? Etcétera. Me gustaría saber, digo, obviamente todo esto es con el afán... ...de informar nunca, de decir, ay, vamos, tal, tal... ...porque no he visto, no he estado por allá. Pero me gustaría conocer su opinión. Sería interesante saber. Mejor nivel, Real España. ¿Quién es? Real España. Disfrutará de este gran... Además, con todo esto, estará ya listo el estadio... ...para que pueda ser aprobado por CONCACAF... ...y disputarse partidos internacionales... ...y, ¿por qué no? ...partidos de la cel... Uy. Hay un México-Honduras, papá, para ir. Se ve bonito, ¿eh? El estadio se ve bonito. Los palcos se ven interesantes. Vamos a investigar un poco ahorita. Vamos a ver. Mira, esto es por fuera. Ojo, ¿alguien tendrá el dato de cuántas personas alberga? O sea, ¿cuántas personas pueden estar sentadas? Estaría interesante saber. Fíjense que yo en un video anterior, hace ya... ...un año... ...yo les decía, oye, bro, ¿cuál es el color de la bandera de Honduras? Porque algunas banderas lo ves así como azul rey... ...y otras lo ves como azul clarito, azul como cielo. Y me decían que incluso había un tema por ahí con la bandera... ...que no se ponían de acuerdo bien bien en cuál era el color oficial de la bandera. Y creo que ya lo definieron hace unos meses, algo así. Y creo que es un color como azul cielo, como el que están pintando ahorita el estadio. Me parece que es el color oficial. Y es que eso lo podemos ver incluso en la playera. La playera de la H trae un color así como azul fuerte, así como azul marino. Pero también hay otras playeras que traen azul así como cielo. Entonces, me gustaría saber qué opinan. Yo, por ejemplo, les voy a presumir en otro video que vamos a hacer en próximos días. Una playerita que... Mi primer playera de Honduras que tengo por ahí que me la regaló una amiguita. Ya les contaré. Y será la primera playera que tengo de Honduras. Ya después tendré varias, pero... Pero estos son los... No son palos, son lugares donde... Los vestidores, vestidores. Y supongo que el equipo local de este estadio es el Real España o Nueva España, algo así se llama, ¿no? Así que vamos a buscar un poquito cómo fue la inauguración. A los técnicos, Primi. Usted sabe que para mí es un honor que esté acompañándonos en todo este proceso. Igual que a todos los técnicos que se han involucrado. Sí, los que construyeron. En darle, no solamente embellecer los campos. Si alguien sabe quiénes son las personas que aparecen en primer cuadro, les agradecería bastante. Pero creo que al menos el señor de gorra, creo que es alguien, un jugador de fútbol, algo así. Y no sé si sea él el que lleva el nombre del estadio. O sea, Morazán, me parece que es él. Sino que también instruir a nuestra juventud y a nuestra niñez. Un saludo al pueblo sanpedrano, a los medios de comunicación. Nah, soy yo. Nadie me pela. Pero especialmente a los aficionados al deporte. Yo prefiero que los chamacos estén jugando fútbol en la calle o en las canchas o lo que sea. A que estén echándose otras cosas. Como periodo de gobierno. Y que continúe con estos proyectos. ¿Cómo le ha ido a Honduras con los proyectos últimamente, mis hermanos? O sea, si ha habido obras, no ha habido obras. Vaya, en países como El Salvador. Sí hemos visto que ha tenido demasiadas obras. ¿Cómo ha sido en Honduras? Muchas gracias. No, no lo cortó, señora presidenta. Yo pensé que iba a cortar el listón de que lo iba a... Bueno, no importa. ¿Verdad que te engañé? Y a la cancha del Estadio Morazán. Obviamente lo hice con permiso, no es que solamente. Claro, no, pues no te dejan. Y aquí hay algunas cositas que son raras, ¿verdad? Hay algunas cositas raras. Por ejemplo, esto dice que es una maleza. Estoy aquí hablando con una de las personas que están acá. Que la sacaron de la grama. Oh, ya. Se está secando algunos cachitos. Que no se miran bien. Honestamente no se miran bien. Por ejemplo, acá, ¿eh? Sí se ve que no es pasto. Yo no soy experto, ¿verdad? Sí, Clavio tampoco. No soy experto en esto, pero... Pero una cosa estoy seguro. Si la cancha está llena de estos... Ah... De estos cosos, acá no se puede jugar fútbol todavía. Ok. Se entiende el concepto de... De... De campo de juego y todo lo que quieran. Ajá. Pero... Aquí... Sí, es que tiene que estar planita, 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 planita. Y aparte, buen pasto. Ah, sí. Vaya, tiene algunos por ahí, algunos detallitos, obviamente, obviamente. Estoy segurísimo. Mira, no hay ni siquiera que esforzarse tanto. Aquí vas recorriendo el estadio y te encontrás... Y te encontrás por todos lados... Ok. Pedacitos de mo... Sí, que eso no se ve, o sea, tú cuando te acerques no lo ves. Bueno, los camerinos, pues, sí están más bonitos, ¿verdad? Esto es... Esto sí es directamente pasto. Esto es sintético. Ah, pero no se puede entrar, está cerrado. Es sintético. Tiene ya... No, no vamos a poder entrar a uno de los camerinos. Ahí está el escudo del España. España. Que acá se puso un póster. Es bastante grande el póster. Ocupa toda una pared. Sí, miren. Con su rostro. Él, cuando era árbitro, y el alcalde lo mandó a quitar. Eh... Aduciendo que, bueno, el estadio es de Moncada, ¿verdad? El estadio es de todos los hondureños. Ah, ya, 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 Moncada, entonces. Yo a Moncada le agradezco porque se ha movido con este tema. Mmm. Que es el único que se habrá interesado, igual que este... Ah. En los últimos años por el deporte, por la infraestructura y por las instalaciones. Moncada. Esto es un acto extraordinario de vanidad. Ponerte vos solito. Porque tampoco es que el pisto es tuyo. Porque el pisto lo estamos poniendo todos para que se arregle esto. Eh... Esto sí me parece un poquito... Ah, creo que es el señor que traía la gorrita por ahí. ¿A ustedes qué opinan sobre eso? Digo, yo no puedo opinar de ahí. No es mi país, pero... ¿Ustedes qué opinan? Ah, los baños se ven... Se ven bien. Los caminos que los vimos se ven bien. Acá está bonito. Se ve bonito, mira. O sea, adentro se ve... Se ve bonito. La cancha, evidentemente, hasta en Estados Unidos ha pasado, mis hermanos. En el último, la Copa América estaba... El pasto estaba de la fregada en Estados Unidos. Por esto los quiero felicitar. Esto es lo más bonito de todo lo que hicieron. Esto es lo más lindo. Mira, el mural. ¿Quiénes son ellos? Este mural lindísimo de esta que fue la selección que le ganó a México. La selección del 96. Sí me acuerdo en este caso, papu. Ah, fue un muy buen partido de Honduras. La verdad es que esa selección de Honduras... Mi respeto, la verdad. Yo sí me acuerdo de ese partido. Lo vi después. Yo estoy muy joven para haber estado en ese tiempo. Pero este fue un gran partido de Honduras. Yo creo que está así. Tal vez por ahí habrá algunos problemas con el pasto o lo que sea. Pero creo que ya... O sea, de eso a lo que había antes, que tal vez no se podía ni jugar, pues creo que ya es un gran avance. Creo que hay que verle el lado positivo en este aspecto. Decir, ah, mira, pues ahí hay un cachito. Le ponemos un parchecito. Le acomodamos el pasto. Lo regamos. Le metemos un poquito más de dinerito y que quede todo bien. Creo que fue un gran avance a mi punto de vista. Creo que es un gran avance en el cual decimos, mira, ¿sabes qué? Que ahora San Pedro ya tiene un estadio en el cual se puede jugar bien. También en Tegucigalpa, tal, tal, tal. Y podemos recibir a México y podemos recibir a Estados Unidos y podemos recibir a tal partido y tal, tal, tal. No sé ustedes qué opinen. Póganmelo en la parte de los comentarios. Pero resuélvanme mi duda, mis hermanos. ¿Cuáles son algunos de los equipos más fuertes de Honduras? Y pues nada, felicidades por los estadios. Y ojalá que esto sea parte de un proceso en el cual no solamente estadios, sino también, no sé, sobras de infraestructura, hospitales, carreteras que hacen mucha falta. Por ahí me han comentado que las carreteras de Honduras son unas carreteras muy bonitas. Creo que Honduras va por buen camino. Les mando un fuerte abrazo, mis catrachos, cuídense de mucho, por favor, mis aleros. Y no olviden que no importa si es en San Pedro, Sula, si es en Tegucigalpa, si es en... Me tengo que aprender más nombres de ciudades. Lo importante es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima buena vida. Chao.